Chino. Relativo a China, país del centro de Asia, o a sus habitantes. Persona, que es de China. Lengua taichina que se habla en China. ¿Qué tiene relación con esta lengua? Lenguaje incomprensible o difícil de entender. Mujer indígena, mestiza o criolla y de humilde condición social que presta servicio doméstico, generalmente como niñera. Mujer indígena o mestiza en general. Persona, que posee rasgos o características propias de los indígenas, especialmente si es de baja extracción social. Nombre que se daba antiguamente a la mujer del gaucho. Persona, que trabaja como sirviente. Niño mal educado y algo bribón. Persona, que tiene los ojos rasgados. Cabelo, que es muy lacio. Colador muy fino en forma de embudo usado en la cocina. Persona, que tiene el cabello rizado. Nombre que se daba antiguamente a la mujer del charro. Cabelo, que es rizado o ensortijado. Suscríbete y dale a like para más vídeos.